¡Suscríbete al canal! En stream, perdón, un ratito Pero no le presté más atención, ¿vale? Voy a una horita, algo así Y luego le di full Isaac, full enfermo Pero bueno, Ghostrunner está muy guay, ¿vale? Es un FPS muy frenético En el que somos una especie de... ¿Qué éramos? ¿Como un asesino? O un sicario, no recuerdo Vamos con una katana o una espada Y tenemos que, pues, avanzar Matar, plataformear sobre todo Una pasada Y vamos desbloqueando habilidades con las que ser más letales Ser más precisos Mola un montón, ¿vale? El único problema que le encuentro al juego Lo comentaré dentro del propio juego Y os daréis cuenta, ¿vale? Bueno, quizá en vuestro caso no Porque no estaréis jugando Pero desde la perspectiva del jugador Hay un problema muy grande con la narrativa del juego Y ya lo veréis, ¿vale? En fin, que feliz sábado a todos Vamos a darle caña Quiero cosármelo con vosotros un ratito Por lo menos haremos un vídeo, no sé Medio horita, 40 minutos Son las 12 de la noche Por lo cual, bueno, grabaré Y me iré a la camita Estuviera andando como si fuese sábado, ¿sabes? Como si estuviera yo al lado de vosotros ¿Eh? ¿Qué pasa? Feliz Navidad Y en realidad estoy en mi casa Un día antes Semi desnudo en la silla Aquí pasamos el tutorial directamente, ¿vale? Sin más, sin más Sin más rodeos Vale, procuro no hablar cuando está hablando el narrador El mayor problema, ¿vale? Os lo digo desde ya Y es que mientras juegas Y al ser un juego tan rápido y tan frenético No puedes leer lo que está abajo No puedes Y no me entero de nada ¿Vale? ¿Puedes correr por las paredes? Eso mola un montón Y utilizarlas, pues, para aniquilar a tus objetivos Eh, güey, ¿por dónde era, güey? Ah, por aquí Puedes rebotarte pared en pared Para ir saltando Uh, let's go Vale, ya me maté la primera vez Lo bueno es que al morir ¿Vale? Apareces al instante Eso mola un montón Puedes utilizar la aceleración en el aire Que es un pequeño Dash, ¿vale? Que te permite incluso Pues parar un poco el tiempo Tiempo bala Para evitar ciertos ataques Y como os digo No puedo leerlo de abajo Leo ciertas cosas Pero no puedo leerlo todo ¿Os dais cuenta, verdad? O sea, estoy yendo Intentando ir rápido Porque el juego te prima Ir rápido O sea, es satisfactorio Ir rápido y hacerlo toda la primera Pero mientras lo estás haciendo Hay unos subtítulos Muy pequeñitos Debajo Que no puedo leer Entonces, os juro Que la mitad de la historia Me la pierdo Vosotros Porque, yo que sé No estáis jugando Podréis leer tranquilamente Pero yo no puedo Entonces, creo que este juego Debería estar Casi que obligatoriamente Doblado al español Tengo que usar el tiempo bala ¿Vale? Para evitar las balas en el aire ¿Veis? Vale, espera un momento Que me estoy... Hay que utilizar esto ¿Vale? Este tipo de bala Solo podemos hacerlo en el aire Y entonces nos permite Al saltar Parar un poco el tiempo Y movernos de un lado a otro Para esquivar las balas Delícate para ganar velocidad Me caigo Creo, si no me equivoco ¿Que puedes parar las balas? Sí Puedes parar las balas También con el arma ¿Vale? Pegándole las balas Eso mola mucho Me caí Vais Vais a morir Muchas veces Pero es parte del aprendizaje Y eso mola, ¿eh? Al principio A ver, al principio Cuesta mucho adaptarse A los mandos Cuesta bastante Y esta zona en stream Me costó infinito ¿Vale? Vale, no menos Otro menos Otro menos ¿Qué pasa, hermano? Queda uno ¿Veis? Es que el juego El juego mola mucho más Si lo haces rápido, tío Si no te detienes Si vas rápido Frenético Porque es mucho más satisfactorio Jugar de esa forma Rápido Sin equivocarte Asesinando a todo el mundo Eso mola mucho, tío Y cuanto menos mueras Mejor Por cierto, hay coleccionables Y artefactos Y cosillas Que puedes encontrar en los niveles Por lo cual también Es que no entiendo Por un lado te priman El jugar rápido ¿Vale? Ser frenético Porque no A ver, no te recompensas Por ser rápido Aunque te recompensas En el punto de que Hay tiempo ¿Vale? Por si quieres compararte Con tus amigos y tal Y... Porque tienes que esquivar balas Y demás Pero por otro lado Te invitan a explorar Para encontrar coleccionables O sea, es una cosa Un poco rara Pero bueno Ahora nos dan La mecánica del gancho Que cuando veis Este símbolo ¡Ah! Dios mío Puedes Engancharte Y explorar mejor el mapa Pero es muy satisfactorio Desplazarte Vale Me he dado ahí Como un bobo Es tremendamente satisfactorio Desplazarte El juego responde muy bien Los mandos son geniales El combate La experiencia de juegos Tremendamente satisfactoria Lo único es la narrativa Tío El tener que leer en español Porque no se puede poner El doblaje O sea, no hay doblaje En español Pero bueno Quitando eso El juego, yo os digo Mola un montón ¿Vale? ¡Ay! No me enganche arriba También, a ver Se nota que he practicado ¿No? Del stream Se nota un poco ¿Verdad? Se me ha dado una cara Protocolo de eliminación Del prisionero Es que No sé No entiendo De quién están hablando Ay, mierda Me he electrocutado Luego te van dando Nuevas habilidades ¿Vale? Con el que explotar Aún más tu potencial De asesino Y mola mucho Tío Yo llegué solo a desbloquear La primera habilidad Pero hay muchas más Ah, qué maldice eso Como voy, eh, chavales ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tonto soy! Habrá fase que vais De tener que repetir Una cantidad de veces De locura, eh Sobre todo Con un simple error Se va todo el garete Pero bueno Es la magia también Un poquito del juego Vale, aquí viene Esto es como el tutorial El tutorial es después De todo esto ¿Sabes? Es un poco extraño Parece gordo Que es el de los Power Rangers Solo llevamos 10 minutos Pense que llevamos ya como 20 Claro es que lo he hecho tan rápido El cibre vacío Tío Es muy Matrix esto, eh Somos un Ghost Runner Caíste en Ciudad Dharma ¿Caiste en Ciudad Dharma? Ah, guardaespaldas Ah, guardaespaldas Soldados de paz Mediadores Vale Os dije asesinos antes ¿Ah? Tratamos de tener un golpe de estado Y yo caí Ah, yo trataba de protegerle a él y morí ¿Qué bien? Gracias a las precauciones que he tomado Estoy todavía aquí Aunque esta forma Tiene sus limitaciones ¿Qué bien he hecho está el arte del juego, no? ¿Qué bien he hecho está el arte del juego, no? ¿Qué bien he hecho está el arte del juego, no? Técnicamente correcto Qué bonito está el juego, el juego es precioso, ya os lo digo, eh De unos gráficos De locos ¿Qué es la torre, entonces? La casa humanidad Una megastrícula que en vez había habitado un millón Ha sido bajo mi cuidado desde su creación Hace casi un siglo atrás Yo serví a la gente Llegué a la segura Maintain la salvación que me ofrecí Y Mara tenía su propio plan She became the sole ruler of Dharma Tower Ruining what I've built Bringing us back to the verge of extinction Ahí va, es verdad Tiene que rebotar aquí Vale, y nos cuenta un poquito el lore del juego Hay que coger esto O sea, lo, eh Mara es mala, ¿no? Es una zorra mala Nosotros protegíamos al arquitecto, ¿no? Y morimos Éramos guardaespaldas Éramos como, bueno Soldados de paz, dice él Pero estábamos al servicio de ¿Por qué no puedo desplazarme? Oh, es perfectamente normal Es tú que has become incompatible El incompetente preparado que te has sujetado Te ha hecho divergente No funcionas como un rostrullador Supongo que Pero cambiaremos eso ¿Quién me preparó? Eso sería los climbers Un grupo rebelde que ha tratado de ponerse a Mara ¿Dónde están? Más, me miedo Ellos habían matado antes de que te contacté Pero no hay tiempo para preocuparlos ahora Estamos casi terminados aquí Pregunta Vale No es que el lore del juego sea lo más profundo Porque no lo es Pero se agradece, ¿no? Que nos cuenten un poquito quiénes somos Porque estamos aquí Me harán asesino a él Ah, y a mí también Una amiga querida Una señora fiel Una compañera confiante Una científica Una científica brillante ¿Quién es ahora? Es la pregunta que deberías preguntar Y... No te gustaría la respuesta No uno de los que de la torre de Darmatower No te gustaría Necesitas más respuestas Y tú lo vas a encontrar Y tú lo vas a encontrar Y tú lo vas a encontrar Por ahora Confíjame El maestro de Darmatower Es tu enemigo Y un tíra Vale Vale, este mapa Vale Es bueno Para introducirnos al lore del juego Y para desbloquear ciertas habilidades también, ¿eh? Ok No sé si es ahora Donde desbloqueamos la primera habilidad O es luego Está muy bien hecho, coño Me encantan estos cuadros verdes ¿Qué quieres que me haga? Kill Mara, por supuesto Para poder hacer eso Tienes que relearnar algunas cosas Y... Trabajar tu performance Pero primero Jump Jump Y es mucho más rápido de esta manera Vámonos Un vistazo dentro Muerte es 10 Continuar Hombre, yo espero que el lore Lo vayáis leyendo Y entendiendo vosotros, ¿eh? Porque yo a medida que voy jugando Os lo juro, ¿eh? Casi que no me entero de nada Sobre todo más adelante Donde te exigen ser aún más frenético Y tener reflejos Y ser rápido Es complicado Vale, aquí desbloqueamos ciertas mejoras, ¿vale? Que son una especie de Tetris Que lo que tienes que hacer es Tienes unos huequillos Me imagino que irás desbloqueando Están todos cerrados Y donde encajes esto ¿Vale? Puedes poner las que puedas Las que te quepan Por ejemplo Yo ahora mismo tengo Los enemigos muestran un contorno Para localizarlos mejor Los objetos que se pueden recoger Aparecerán marcados en el radar Impulsarse después De una carga adicional Esto está bastante bien Y si bloqueas los proyectiles Con la espada Rebotarán contra el enemigo Esto es muy bueno De hecho se puede rotar ¿Vale? Si pulsas clic derecho Si no me equivoco Sí, puedes rotarlo Y puedes llegar a equiparte Dos cosas a la vez Por ejemplo Me podría equipar esto O el otro O este Porque este no me cabe Pero este sí Lo de bloquear los proyectiles Y devolvérselos Mola un montón Los objetos que se pueden coger Aparecen en el radar Pues puedo hacer así Y equiparme esto también ¿Entendéis? Y va desbloqueando más Ah, vale Que tengo que subir Espera Uh, se ha huyao Es que es muy satisfactorio Saltar En serio, gente Saltar y correr por las paredes Es bastante satisfactorio Es lo mejor del juego Uh-huh Responde muy bien Estamos en una torre Enorme ¿Sabes? Tu-tu-tu-tu-tu-tu ¿Ves? Por aquí puede que haya coleccionables Y cosillas Pero Yo, por ejemplo En hora y media Que lo jugué en stream No encontré Ni uno Vale, me caí Intento mantenerme arriba Pero es imposible Hay saltos bastante complicados Bueno, también porque no me impulso mucho A veces Si te impulsas es mucho más sencillo Si no se gasta Ahí estamos Perfecto Un saltito por aquí Un saltito por allá Un saltito por allá Uh-huh Y ya está ¿Cómo puedes ayudarme? En combate No estoy afraid de que no puedo El remnente de Cybervoid es el único medio que puedo interactuar Una voz en tu mente Si quieres estar vivo A ver Ay, joder Que malo he hecho Por dios Así que a veces Un mal salto Y te vas a Te vas al hoyo, eh Rapidísimo A que no parece un juego indie, gente A que parece un triple A Pues es un indie Es un indie Estáis flipando, eh Vale, por aquí Uh, ahí hay algo Mira, ahí hay algo Eh, primer coleccionable que recojo ¿Qué será esto? Un objeto adquirido Grabaciones A ver I believe It's been almost Forty years Since we've been Stranded here Back then I was sure We would be gone By now One way or another At least Armor City Turns out To be a success The new generation Doesn't know What it's missing And can't miss What it doesn't know A fun exercise In social engineering Oh well The blaze The splendor And the symmetry I cannot see But darkness Death and darkness Even here Into the center of repose The shady visions Come to dominate All we really need Is more time More time Vale Lo que tú digas, crack Porque podemos saltar, ¿no? Mira, hay planchas aquí para saltar o algo ¿Por qué? Ah, por ahí vine, ¿no? Subí por ahí, tatata Vale ¡Guau! Cuidado Primer coleccionable que recojo Me siento orgulloso Hay también espadas, parece, ¿eh? Modelos de espadas Eso mola Más tarde, le hecha Más tarde, le hecha Más tarde, le hecha Verá ¿Cómo me ha reconocido? ¿No? Opa Vale, aquí como veis hay una nueva mecánica Y es que Los enemigos ahora Están protegidos con escudos ¿Vale? Y hay que romper el orbe Que los protege Es mucho más complicado Ah, fuck La cosa, pues, se complica Y cada vez se complica más, ¿eh? Ay, Dios mío ¿Dónde he ido? Luego habrá enemigos con ametralladoras Joder, Jerry R Es tontísimo Buena Hay que buscar la bola Siguiendo, pues, el rastro, ¿no? Ahí está La rompes Y la haces ¡Uuuh! Y este podemos hacerle así Uy, se la devolvemos, ¿sabes? Full pro Esta parte es complicada, ¿eh? Oh, esta parte es complicada, ¿eh? Yo os lo digo Buenas, Jerry Aquí tienes que aprenderte un patrón Para explotar las dos bolas Y no morir en el intento, ¿sabes? Si fallas, pues, te vas un poquito Al hoyo Buena Aún no he encontrado a nadie O sea, te hablan y tal Pero no he encontrado nunca a nadie Solo enemigos Bueno, no voy a ponerme a buscar coleccionables Ya os lo digo No está la bola Creo que estaba aquí Vale Ahí ¡Uy! Lo estaba haciendo bien ¡Uuuh! ¡No puede ser! Vale, puede ser una cosa Y es seguir por aquí abajo Matar primero a los de abajo Me está molestando bastante Ah, no puedo, ¿vale? Hay que matar primero a la bola de arriba O sea, una bola protegida por otra bola, ¿sabes? Vale ¡Ay, Dios! ¡Gerier! Vale Vale Vale, crack ¿Voy a llevar ahí? ¿Puedo subir? Vale ¿Pero por aquí? Sí La historia seguro que es muy buena Pero te lo juro que me la estoy perdiendo, ¿eh? Vale Vale, aquí tenemos que hacer un salto en diagonal Para no quemarnos con el hierro Un poco molesto Y aquí Supongo que Vale, por aquí Bien Ah, luego se van complicando las plataformas Evidentemente, ¿vale? Que si con electricidad Que si fuego ¿Ves? Por ejemplo esto Si te toca eso GG, papá Vale, si saltas mal Pues igual Pues igual Mira Te he salvado Hay que ir saltando así Pues igual Mira Me acabo de errar un tramo, ¿eh? He hecho trampillas ahí Es que no estoy leyendo lo de abajo Tendría que quedarme quieto y leer Algo de un drenaje, ¿no? ¿Han dicho? Y la música es increíblemente buena, tío Pero un momento Hay uno aquí Ay, Dios mío Se mueven, ¿eh? Ahora los cabrones Ya no están fijos Para que les masacres Ay, que no le he dado Ahora sí Ah, mira Volvemos aquí Esto es una especie de puzle Que no consigo entender por qué ¿Cuál es la razón de este puzle? Mira, cada pieza tiene una forma Eh, ¿cuál era primero? Creo que era este primero Vale, ahora este Vale, era así, ¿no? Para formar la figura que hay abajo Tarde como cinco minutos en string, ¿eh? En entender esto Ya está Os lo juro Tarde como cinco minutos en entender esto Soy un poco tonto Pero ya me lo sé Aquí desbloqueamos la translación, ¿vale? Que no la usé ni una vez Pero mola bastante, ¿vale? Un momento Así que no consigo No consigo entenderlo del todo Vamos a ver Así, ¿no? ¿Y cómo la uso? Ah, con el click, coño ¿Ves? Los tres enemigos que tengas cerca Espérate No Así Está muy chula Lo que pasa es que Yo no la usé ni una vez Hay cuatro habilidades Por lo que veo Ah, se puede utilizar Para cortar proyectiles Bastante chulo, la verdad Así que creo que tenía Mucho tiempo de recarga O algo así Vamos a intentar usarla ahora Las mejoras adquiridas Me voy a ir We've worked hard to reconnect this node to the network If they destroy it We'll be affected We Let me put it another way I cannot exist without cyber void And you cannot exist without me Fine Nueva habilidad Haz tu primera habilidad especial Translación Para usar habilidades especiales Necesitas concentración La concentración se regenera de forma pasiva con el tiempo Y de forma activa al matar enemigos Vale Esta es la velocidad de relación de la concentración pasiva Aumenta en función de la cantidad de espacios libres que hay en el panel Espacios libres que hay en el panel O sea que si está petado No puedo Translación dispone de un alcance considerablemente mayor Translación afecta una zona bastante más amplia Y durante un intervalo de tiempo Tras su uso Translación se puede volver a usar O sea puedo quitar esto por ejemplo Puedo quitar esto Y puedo ponerme Que tengo una zona mayor Y puedo poner también esto ¿No? Una zona bastante más amplia a su paso Y dispone de un alcance considerablemente mayor Yo creo que con eso vamos guay ¿No? Para probar la habilidad más que sea Es que mira todo lo que tarda en regenerarse ¿Lo estáis viendo? Hay que buscar las pelotas Aquí hay una Ay Dios Cualquier fallo Se paga carísimo Bueno pero tampoco tan caro Lo único que pierdes es tiempo Me queda uno Me queda uno eh Aquí ¡Wow! La cabeza ¡Los! Las capaces conforme asentamos por la torre Hombre que si serán capaces ¡Ay! Soy tonto Lo de las bolas Tío Creo que me maté ¡Uh! Les he dado a los dos a la vez ¿No? ¿Cómo es que yo hago eso papá? ¡Tú seré yo buenísimo! Tenemos ya la habilidad cargada Mató a los dos a la vez Mató a los 99 Dos a la vez ¿Cómo es que yo soy un luchador solo? Los luchadores han cambiado muchas de tus partes Pero había un poco que no podían encontrar Mara El cambio de muerte En la parte de ellos Lo que significa Que no puede que te deshacen de nuevo No hay errores Este luchador no será fácil Pero al menos Será fair Este era complicado No recuerdo Donde están las otras pelotas Pero era por aquí ¿No? Ahí está una Ahí está la otra Vale Oh no te creo Que mala suerte Lo estaba haciendo bien Ahí a la primera ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Eh... Compañero ¿Qué estás haciendo? Vale Por aquí No te creo Vale Uf Un poco chapucero ¿No? Un poco chapusa ¿No? Aquí está la otra Joder Creo que no me daba Tío Creo que no me daría Vale Esos muertos Para que no molesten Me quedé una bola Está al otro lado Creo Ahí A ver Estoy nervioso Ah Es que ya no puedo Ya no puedo hacerlo Es verdad Coño Que me lo quité Soy imbécil Tío Soy bastante imbécil Ok Que ya no puedo hacerlo Que ya no puedo hacerlo Tío Vamos a pasar esto ya Estoy trolleando Gente No te puedo creer Colegas Es que claro Al estar en una situación Tan elevada Que fail Joder Ya estoy trolleando Tío Os juro que parece que estoy trolleando Pero no estoy trolleando Vale Vale No es tan difícil Me encargo de ti primero Y ahora de ti Vale tío Si es que no era difícil Pero es que soy imbécil La base es la estación Amida Vale No me he enterado por qué Pero bueno Pa'lante La base es Dharma's foundation In more than one sense It is the lifeblood Of the tower's economy Back in the golden age There were enough goods Produced here To satisfy the needs Of all the residents Of course The upper levels Had certain privileges Oooo Que grande es la torre esta No Que grande es la torre esta No leo Que Que no lo estoy leyendo Algo de Algo de La ascensión nivel Completado Vale yo creo que lo voy a dejar por aquí 40 minutitos Está bien con un vídeo De primeras impresiones Así os dais una idea De cómo es el juego De a partir de aquí Se complica bastante Porque los enemigos Algunos tienen ametralladoras Y disparan muchas balas consecutivas Y hay 5, 6, 7 enemigos En la misma sala Con 3 bolas de estas de escudos O sea se complica mucho Vale a partir de aquí Se complica un montón Yo no llegué a conseguir La segunda habilidad Vale Avanzé un poco más Avanzé con media hora más Y la verdad que me está Gustando un montón Lo único que me fastidia Lo único que me fastidia Es lo de Es lo que Mira a ver Este tío Tarda bastante a recargar Pero bueno Dispara un montón de balas Lo único que me fastidia Es eso La narración gente ¿Por qué Jack? Claro No sabías Es un codename Que usamos para ti Durante los reparos Diego dijo Que estés todo Jackado Cuando te encontró Y se está en la casa Me gusta mucho la voz del Ghostrunner Está bastante guapa Pero nada chicos Si os gusta el juego Si os llama la atención Creo que es bastante larguito Os puede dar un montón de horas Eso Lo que creo que necesitáis Un buen PC ¿Vale? Porque parece que Con los gráficos que tiene Seguramente tengo una buena optimización Seguramente tengo una buena optimización En vídeo ¿Vale? Sí Tiene muchísimas Calidades de sombras Texturas Aquí podéis optimizar un montón Si eso Si os llama la atención Lo podéis comprar Con mi enlace de Kingwing Que lo tenéis abajo En la descripción Os lo agradezco de corazón Gracias por todo el apoyo Que me dais a diario Gracias por ver mis vídeos Gracias por seguir ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Hasta otra Pasad un buen fin de semana Y nada Eso Chao Ha ha